Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream. Buenos días, Morph. Buenos días, por lo menos el primer me voy a poner un comentario, así que bueno, bienvenidos todos. Vamos a jugar otra vez el mazo este. Hay una persona que se ha hecho varios trofeos con él, también es de la que, bueno, supongo que cogió mi lista, que hizo trofeos. O sea que el mazo está bien, el otro día no me pareció malo. Hay metido el 4 Wars of Rage, que es, me parece, gustó mucho. Es un juego de 28 lands. 10 Fetchlands, que sin Barbarian Seeds, pues bueno, sin más. Hay metido el tercer Cáliz para poder banquillar en plan los linings contra Rhinos y cosas así. Y bueno, el clásico plan de Ramp, 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 Ramp y Scape Shift o Balakuts con Triadas. Pero bueno, esta carta es súper buena. Ayer subí a Twitter una cosa que me ha vuelto bastante loco, porque esta carta la jugué otra vez en la Titanes y fue súper buena. Aquí esto. La jugué y por ejemplo mi oponente consiguió tener tokens infinitos de top, pero con espada y vías infinitas. Y entonces yo simplemente mi turno, enderecé y con dos amuletos, un Walls of Rage de 2, Mirror Pool, copias el Walls of Rage, con la copia te pones una Bonesland y esta carta de cementerio otra vez, porque esta carta pone tierra de mano o del cementerio en juegos, endereza dos veces, saca el mal a lo vuelto a copiar y con esto le haces daños infinitos a lo que tú quieras, tanto al oponente como a lo que tú quieras. Como a criaturas, como saca el mal a infinito. Y por ejemplo si tienes dos amuletos y dos bosses y una mesa en el cementerio también te vale. No generas, no generas mal a infinito, que eso va a ser un poco relevante porque están matando a otro oponente, pero sí que, sí que hacer daños infinitos. Esta carta me gustó el otro día bastante en la amulet. Poca gente lo juega. Todo el mundo está jugando la versión esa de basura con, con la, con la que exige la tierra roja. Me parece una mierda. Bueno, vamos a hacerla. Buenos días, San Calafimón. Buenos días, hermano. A ver qué tal. ¿Brenanshix no te parece mejor que Farsic? Bueno, son cartas muy distintas. El Brenanshix te da tierras, pero el Farsic te rampea y encima buscarte la tierra de Surveil es increíblemente buena. Buenas, Darío. O sea, creo que son otro tipo de cartas, ¿no? Una genera una ventaja en el tiempo y la otra genera una velocidad. Entonces, es que yo creo que es un tema bastante difícil. O sea, aquí nuestro plan es hacer turno 2 Sakura o Farsic, después de hacer turno 1 tierra girada de algún tipo, porque hay muchas tierras giradas. Y en el turno 4 hacer triada más bajo otra tierra, o hacer Wish a Balakut, o hacer anillo, o hacer Walls of Rage x igual a 2. Entonces, perdón, en el turno 4 no. En el turno 3 queremos hacer nuestro hechizo de coste 4. Entonces, para que nos haga un setup para que en el turno 4 podamos hacer escape shift, o titán, o disparar ya con la triada, depende un poco de lo que estemos haciendo. Estoy, por ejemplo, jugando una jaula de banquillo, que no sé si es mejor o peor que una Tormont, pero bueno, ahí está. Yo que sé. Lo que sea. Jugamos ronda 1 contra Nicol Bolas. No es Nicol el Bolas, como es la carta en español. Bueno, tenemos ramp, pintu cosas. Jugamos contra Scam en principio, pero bueno, tenemos aquí turno 1 tierra de Surveil, turno 2 Sakura, turno 2 3 anillos, y nuestro oponente no tiene una salida muy rápida. Uh, Wooded Foothills. Wooded Foothills es rara, ¿eh? O sea, no parece salida de mazo de Scam, pero bueno, a ver, esto fue hace 19 días, o sea, que podría haber, pues, jugar a otra cosa. O sea, si fuese hace 3, podría, bueno, seguramente juega Scam. Sanders Launch. Ahora voy a poner esto con el mantenimiento de mi oponente. Que juega Rhinos. Oh, la Rhinos juega a la Sanders, ¿no? Breeding. No tiene blanco. No tiene llegando. O sea, esto tiene pinta de ser Domain Rhinos, ¿no? Tito comercial. Triada a la mano o al cementerio. Creo que lo voy a poner en el cementerio porque quiero robarme tierras. A ver, aquí ya puede hacer un Subelty si lo tiene. No es una jugada extremadamente buena, pero tampoco es una jugada mala, sin ninguna duda. Lo bueno de esta versión es que llevamos muchísimas montañas, eso siempre gusta. Menos días, Lorgar. Vale. ¿Qué va a hacer? Arden Plea, Charles. Rojo verde tiene de todo. Puede tener un Tizana. No creo. Aquí puede tener una Fawn. Aquí jugamos la Cinderglade. Una tierra verde enderezada. Anillo único. ¿No va a hacer Fawn? ¿No va a hacer Rhinos? ¿Tendrá fuego? Vale. ¿Me puede hacer Tizana aquí? Pero bueno, mira. Yo lo voy a robar. Si me quiere hacer Tizana, que me lo haga. Me puede hacer los Rhinos. Pero bueno, tengo turno 3-4 tierras. Supongo que no tiene Force of Negation porque me lo habría hecho. Creo que voy a enderezar. A ver. Me voy a robar la carta. Una Voselijo Violent. Vamos a robarnos una tierra. Más pronto que tarde. Pero si me robo una tierra. Aquí. Pues bueno. Una Force of Negation revelada. Mira, sí que lleva Tizanas de base. Al menos una. No ataca. Me robo tierra. Le puedo hacer explosivos. Uf, te lo diría. Aquí me hace Leyline Binding. Vale. Me sigo robando una carta. Así que me parece bien. Ah, tierra. Voy a hacer Wish. Tenía Fawn antes al anillo. Explosivos de cero. Ahora sí que tiene la Fawn. Está bien. Quizás mi oponente no ha jugado la Fawn antes diciendo Bueno, tengo el Binding. Robo una carta. No sé. Yo habría jugado la Fawn. Quizás no tenía carta azul. No sé. Cosas. Bueno. Por lo menos hemos hecho nuestro Land Drop. Aquí otro Ramper. Otro Violent of Lost. Duvelty. Force. Force. A principios no le quedan Force. Lleva un Tizana de base. Parece ser. Bueno. Siete. Me tengo que robar otro anillo. O... No sé. Un Bolt. La tierra también me valía. Supongo. A ver. Ja, 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 ja. O doble Bolt. Entran 12. Bueno. Estoy en una posición entre mala y muy mala. Vale. Aquí me tenía que robar una tierra. Si me roba una tierra, pues podía hacer cosas. Pero bueno. En tierras no hay fiesta. Vale. Voy a bloquear. A uno. Le hago vuelta a otro. Aquí nos hemos robado dos Bolts. Que son malos. Prácticamente cualquier otra carta. Estos son bastante floteados de Wind Conditions. Me voy a uno. Cuatro. Cuatro. Ah, estaba siete. No a nueve. Qué tontos. Vale, vale. Que estaba siete. Pensaba que estaba... Vale. No, no, no. Quitamos los Bolts. Y parate. Entonces aquí dos Califers. Dos Velos Hammer. A ver. Terminaremos hoy la Liga en positivo. Haremos 0-4. Como el primer día que jugamos este mazo. Bueno. Está bien. Voy a robarme los Walls of Rage. Pero bueno. Bueno, entonces se hace Mulligan. 4-4 color. Así que no espero que tenga lunas. Hay gente que es un poco terrorista. Sí que acaba llevando lunas. Pero... Vale. Tierra de Solveil. Sakura. Voy a poner Sakura arriba. Porque al final, pues te interesa bastante rampear. Y voy a hacer... Así que este turno... Tienen bosque al cementerio. Fasic. Que me permite buscarme otro distrito comercial. Wish. ¿Qué hago en este Wish? Me lo voy a quedar. Aquí puedo hacer este turno. Wish a Calif. Para que no entre los rinos ahí. A Buco. Con Scalding. Creo que mi oponente tenga ahí una tierra. O sea. ¿Qué puede tener? Le puedo meter un... Una tierra. Pero nada. Le voy a poner el Calif. Que gaste el counter. Si quiere. Al final de esta partida vamos a ir un pelín más rápido. No sé. Aquí mi oponente. Hace cosas raras. O sea. Me refiero. Si vas a pegar un Wish al Calif. Deberías de pegárselo. O sea. Deberías de pegar al Wish. Porque luego me busco la tierra. No sabes mi plan. Quizás me busco la balacud. Y te vuelco. No sé. Es un posible plan. Hedge Maze. Voy a fechear. Otro distrito comercial. El value. Me voy a quedar también. Si me quedo todas las cartas. Es como si no llevase la tierra. Otro Wish. Los Ivos. Esto le gana muchísimo tiempo. O sea. Si me quiero hacer Rhinos. Ahora me puedo hacer Binding. Pero bueno. Binding. Uno. Dos. Tres. Ahora me puedo hacer Binding por dos. Y bueno. Pues pierde. ¿Ves? Ya nuestro explosivo aquí le ha hecho perder un maná. Hacer o quejar de ello. Papá. Voy a hacer Thinderglade yo creo. Aquí se va a la dos. Carta que se merece un counter. Y no. Pues simplemente me voy a rampear dos tierras. Es que esta carta es tremenda. Estas dos. Vale. Vale. Cero prisa. Ahora puedo hacer por ejemplo Wish a Barakut. Y empezar a disparar. Puedo buscarse para tener Domain entero. O sea. Este turno. Lo que es Domain. Domain. No me lo puedo hacer. Excepto que tenga alguna cosa rara. ¿Qué es esto? Por cuatro. Tuve el T. Sí. Tres daños. Esta partida no se está desarrollando como mi oponente cree. Como mi oponente quiere. Voy a robar un velo Summer. Pero bueno. Lo que sea. Uno, dos, tres. A ver. ¿Me puedo disparar? ¿Puedo hacer simplemente Barakut y matarle? Wish a Barakut. Uno, dos, tres. Vamos a hacer Wish. A ver qué hace ahora. Opciones. Escape shift. E ir por el letal. Opción B. ¿No me voy a disparar? Tengo ocho tierras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Barakut. Uno, dos, tres. Se disparo. Se disparo. Se disparo. Se ha sacrificado una tierra más, la verdad. No le voy a dejarme a Voseijo ahora. Tierra. Fecho. Fecho otra vez. Se disparo. Bueno. Pues disparado. Si tenía Voseijo o Voseijo quizás me la podía liar, pero complicado. A ver. No. Mismo plan. Palante. Venga. Esta es la partidilla. Uf. Esta mano. Un poco pesada. Solo una tierra. O sea, las manos de una tierra son demasiado risquís. Es verdad que tenemos un distrito comercial, estamos en The Draw, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que empezar a robar tierra, tierra, tierra. Ultrajero. Gracias por el follow. Esta mano es bastante buena. Voy a quitar una driada. No es muy, muy necesaria la driada en este mazo. Línea de las trampas. Vale. Vale. Pues. Tierra girada. Va a tener dos mines sin hacer nada. A ver. Turno uno, fecho. Turno dos, fecho. ¿Esto es Magic Online? Sí. Esto es Magic Online. El verdadero Magic. No tiene Draco. Pero yo voy a tener Surveil. Surveil. El cementerio. Aquí bajamos la Manacud fácil. Aquí las cartas valen pasta o si valen cartón. Sí. Vale pasta, pero también puedo ganar pasta. Lo cual, si juegas un pelín bien. O sea, si tienes un 48% de win rate, ganar dinero. Literalmente. Si tienes, por ejemplo, un alquiler, te sale más barato. Yo supongo que ahora el plan es hacer Driada into World of Rage into... Sí. Vamos a hacer Driada. Creo que es la jugada correcta. Y quizás si la Driada sobrevive... No tiene nada. Vale. Pues creo que es el cementerio. Si la Driada sobrevive al siguiente turno puedo hacer un World of Rage letal. Le puedo matar, ¿no? Le puedo matar si la Driada sobrevive. A ver. No tiene nada. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que no tiene? No bloqueo. A ver. Podemos hacer. Ver de qué ver. Ya lo sé. Kade. ¿Qué puede tener? Puede tener... Una tizana. Kade. Muchísimas gracias. Quince meses. Pumba la cut. Pumba la cut. Pumba la cut. Y pum. La cut. ¿Cómo te parece el Dekka en el meta? Está bien. ¿No? O sea... Lo esperable, ¿no? No sé qué hacer. El anillo está guay. El anillo prácticamente lo obliga a interaccionar conmigo mucho. O sea, el anillo pierde... Las cartas. Yo creo que sí que tenemos que hacer anillo. Porque no tengo la... Que no tenga un font más rinos. Vale. Han ganado la protección. Tizana. Vale. Bueno. Robo la carta. Una tierra. Otra. Petschmas Wurzel. Dieciocho de años. Sí, pero está a diecinueve, ¿no? Vale. Aquí hubiese ido de perla a robarme una tierra, la verdad. Pero bueno. Vale. Siguiente. Me murí, ¿no? Si hubiese robado una tierra, tenía un plan. Pero aquí son diez. Me falta una vida. Me falta una vida. Si hubiese tenido una tierra más, quizás haber puesto este bosque en el cementerio o una mierda. No lo sé. Bloca aquí. Y me voy justo a diez. Un violento dos bus, por si acaso, ¿no? ¿Qué podría haber hecho? Me tenía que haber quedado con la tierra. Quizás, quizás, quizás. Quizás me tenía que haber quedado con el bosque. Justito, ¿eh? El mazo de tempo. Tierra Surveil, Intu, Cosas. Vamos a contar Giganta. Supongo que esto es Zoo. En todas formas Ultra Zero. En el chat, si pones en el chat, Mol o MTGO, te lleva un tutorial del Magic Online de la hostia. Ahí te lo dejo. Ahora tengo aquí un bloqueo, un turno, y luego le puedo matar eso. A ver, mi oponente puede elegir, teóricamente, hacerme un chispazo al Bolt para hacerme dos daños con el Ragabán. Pero, bueno, si no, pues simplemente se le pegaré el chispazo yo y ya está. Buen chispazo, ¿eh? Me parece una cartaza. Ya lo jugaba cuando salió en la Tuzan Ace de estándar. Y me parecía la hostia. En la voz. ¿Estás jugando Rian 6? No, no estoy jugando Rian 6. Esto es Rian 6 hoy. Y se rumba. Rian 6 es una carta del pasado. Aparte de los reglas, el techo es muy mal. Ha sido bien, también. Quiero decir, es Red Ring Skate Shift en 2024. Bueno, el daño en la pila, sí, sí. Con el Sakura ese se podía hacer eso. O sea, el Ragabán ese se moría. Pero, bueno, eso hace ya mucho. Voy a hacer un Kabu. Vale, ahora pelaremos con el Kabu. Por ahora, turno. Le voy a hacer dos daños. Tengo que sacar verde por alguna razón. Mira, lo pinta la nueva carta verde de Moraesons 3. Yo creo que no es muy buena, la verdad. Pero puede ser que luego me equivoque. Al final los hechizos gratis siempre están muy rotos. Tengo gracias por el follow. Vamos aquí, dos tierras del cementerio en juego. No quiero pagar. Vale, pues mira nuestro Walls of Rage. Justo lo que hice. Por eso, luego lo miro en un canal como el tuyo y lo que buscaba. Exacto. Ese es justo mi plan. Gente, si juegas Modern, creo que está muy bien el canal. Vale, ahora puedo pegarle de letal, dependiendo de lo que haga. Descartas. O sea, él quiere counter. Si no tiene counter, le va a caer un escape 50 y ya está. Pero si tiene counter, pues tú no vamos a hacer anillo. ¿No juegas Pioneer también? No, no juego Pioneer. Jugué ayer Pioneer, que es la primera vez que he jugado Pioneer en el stream. Pero como una cosa puntual. Anillo único. Hacerme Reprieve. ¿Esa es tan mala? Vale. Ahora le puedo poner el enano y hacerle tres daños a la cabeza. La carta en serio es la hostia. Parece tan buena. O sea, principalmente suelo jugar en el stream Modern y Legacy. Pero luego juego Vintage, Pauper y a rara vez Pioneer. Bueno, realmente juego lo que me den. Algún día hemos jugado también el stream Cubes. Aquí sale el enano y disparo... Ay, podría disparar al Kabu. Joder, me he equivocado. Voy a disparar al Kabu. Tendría que haber disparado al Kabu. Seguramente hubiese salido mal. Pero bueno, tendría que haber disparado al Kabu. Por cuatro, Draco. ¿Te moriste, oponente? Querido oponente. Has fenecido. Uy, escape shift. Tengo que buscarme dos tierras. Podrime jugar al Draco pre-combate. Pero, ah, me he hecho tres. Tendré que dañar más. La típica costumbre de jugar los hechizos post-combate. Pero... Ahora está el precio de Magic 0-3. Si no se lo he mencionado. No mucho, pero bueno. Puta Magic es muy caro. Las Magic son carísimas, si es que lo que hay. Uno, dos, tres... Sí, sí. Aquí clásicos Capershift y Woodgame. A ver si me ponente me concede. Correcto. Muy bien. Lo ganó la primera partida a Zoo. Vale, ¿qué queremos en este peirín? ¿O qué no queremos en este peirín? No es que la mayoría de nuestro mazo está bien. Seguramente la carta más interesante del banquillo sea el Velo Summer. Para poder resolver nuestras amenazas. Las cartas menos interesantes seguramente sean estas. ¿Qué por pasar? ¿A qué suelen tener? Cuatro Stubor. Y ya está. O sea, yo creo que es que meter todos Velo Summer contra cuatro Stubor. A veces juega Fluster. Pero el explosivo es bastante bueno. Pero mira, no me gusta casi nada contra Zoo. Me parece súper lento. Prefiero tener los Balls. Incluso el Flame Slash me gusta más. Pero bueno, voy a dejar el mazo tal como está. Y ya está. Intentaremos ir con nuestro planecillo. Y ya veremos. Bueno, con la tierra menos y un Fast y con Sakura. O cualquier hechizo que hiciese algo un poco a tempo. ¿Ves? Esta mano es bastante buena. Creo que voy a quitar la tríada. O sea, no tengo Barakut y Línea de las Trampas otra vez. No sé, históricamente no he metido los explosivos contra la Zoo. No me parece muy muy bueno. Ragabán otra vez. Bueno, bueno. Tenemos... Le vamos a pegar un Bolt al Ragabán. De todos los colores. Y aquí teniendo que fechear para jugar hechizos, ¿eh? A ver si su mano es dependiente del Ragabán o no. ¿Va sacan la mano de Línea Ragabán una tierra? No. Bueno, ya está en 18. ¿Qué? ¿Es un número mágico para nuestra baraja? No. Ah. Vale. Otro Ragabán. Vale. Creo que voy a hacer tres daños. Ah, bueno. Pues nada. Hemos cambiado el plan. Le pego otro Bolt. Y juego en Comercial District. La tríada me gusta bastante más. Porque me he robado bastantes tierras. Entonces esta tríada empieza a hacer cosas. No me ha hecho Ragabán. Me ha hecho Ragabán enderezado. Ni Shoba. Vale. Un 5-3. Si hubiera una Blood Moon en mesa serían montañas. Depende de lo que... Las básicas seguirían dando de todos los tipos. Las no básicas no darían de todos los tipos. Aquí no buscamos una montaña. Hacemos Poderosa Adriada. Y Distrito Comercial. Y puedo intentar buscar una carta de business. Esta no es. Ya en Balmana no quiero. El ponente se ha ganado dos vidas. ¿Cómo? Ah, lo he metido girada esta tierra al final. Es verdad. Un Clock de 4 turnos. Bueno. Está bien. 5. Oiga de 5. It's ok. Esto es que robamos alguna tierra. Guay. Aquí tenemos cierta tensión entre estas dos cartas. Bueno. Siempre podemos tenerlo todo, ¿no? Me hace un Binding. Me importaría robarme un anillo. Me importaría robarme un Bolt. Me importaría robarme la Balacut. Me importaría robarme un Walls of Rage. Pinemon. Bueno. Bueno. Molesta. Pero no es lo peor del mundo. Con nombre al Comercial District. Porque tiene que nombrar Balacut. Pinemon es bastante problemática contra nuestro mazo. Pero bueno. La vida. Un anillo. Supongo que tiene un counter. Pero mira. Es que me da igual. Yo juego mi anillo y ya está. No puede estar aquí. Prende maná y cartas. Si lo tiene, lo tiene. Si no lo tiene. Pues... Bien por mí. Voy a tener un Binding. Le voy a atacar. No tengo que... ¿Se puede ganar con alpine? Sí, sí se puede. Sí se puede. No tengo mucho problema con ello. Voy a robar su mantenimiento. La verdad es que quizás será el mejor plan. Me pega. Vale. Me has pegado. Si quieres que yo te diga oponente. No me he hecho Binding a la Adriada. Así que... No sé. La fe es buscar a los enanos. No es muy bueno el enano contra el... Esto. Voy a robar en respuesta. O sea, es mejor buscarse una de estas. Draco. Sí. Voy a buscarme otra tierra Surveil. Creo que es mejor. En este spot. World Soul Rage. Ya está. Tenemos bastantes tierras. Ya no nos aporta mucho. Estaría bien robarme otro enano. Uno, dos. Está otro enano. Otro anillo. Opciones. Puedo... Yo creo que voy a coger... Y voy a hacer Sparsic a otra tierra de Surveil. A la cuarta. Para intentar maximizar las opciones de robarme un enano. O sea, un anillo. Joder. Sí, sí. Ahí está el plan. Balakut. El... Fufufufufufufufufu. Guerra. Nueve. O bloquear. Tiene First Strike. No sé qué. No sé. Bueno. Vale. Pues si me ponen que tiene una chispa, pierdo. El Draco vuela. Sí, el Draco vuela. O sea, nos morimos ante cualquier carta de interacción. Pero no nos morimos ante todo, todo. Creo que aquí tienes que hacer doble block. Matar una driada. Sunishova sobrevive. Vale. Y ahora qué. Ahora qué, ahora qué. Hacia siete. Después ganas sin Balakut. Sí. Pero bueno, solo nos matamos a una driada, ¿no? Ahora el plan es con esto. Hacer en plan... Medlin Mage. Vale. El Medlin Mage. Ese con protección infinita mola bastante. Es de One Ring. Vale. ¿Puedo ganar? ¿Todavía? ¿Y tú un Wish? ¡Wish! Quiero un deseo. ¿Qué quiero desear? No. Esto no nos vale. Damos un Wish. Porque la Balakut no triguerea. He estado a robar un Wish para el Pinemun. Así que a la cárcel. Venga. Siguiente partida. Hemos robado muchas cartas y no hemos encontrado el Wish. Pues bueno. Una pena. Al Pinemun, qué molesta. Voy a pegar el mismo mazo. Mismo plan. Bueno, creo que es muy bueno para probarlo en el sideboard. Es demasiado caro. Para mí, he testado este deck a lot. Y las tres manas cartas que no son escapeses de la sideboard son tan caro. Es muy fácil hacer un Wish turn 4 Wish para un explosivo con 5 manas. O para cualquier cosa que sea 2 manas. Pero en 3 manas, vas a turn 5, o sea, turn 4, turn 5. Y probablemente deberías obtener escapeses de la sideboard. Cada vez que he testado una 3 manas cartas en el sideboard, fue tan clunky y nunca lo vale. Si quieres ese efecto, lo he jugado en el pasado. Bueno, esta mano está bien. Tenemos removals, tenemos tierras. El Farsic por encima de los explorers por las tierras urban. Sí. Explore tampoco me ha gustado mucho en este mazo, históricamente. Ya tiene la driada, que es una especie de pseudo-explore. Y muchas veces jugar turn 2, la típica mano de dos tierras. O sea, imaginaros que este Sakura fuese un Farsic. Me rampea. Pero imaginaos que este Sakura es un explore y me roba un hechizo y no me roba la tierra. Entonces, por norma general, he jugado mucho este tipo de mazos. Y el explore siempre ha parecido mediocre, ¿eh? Porque no te asegura tener la tierra el 100% de las veces. Y eso es un problemón. Antes está haciendo Mooligan a 5. No tiene línea de las trampas. Así que voy a pasar. No sé, no me han gustado históricamente los explore y menos aún desde que se había la driada. Por ejemplo, esto es el año 2017, cuando gané el GP con el mazo este. Si os fijáis, llevo... Ah, bueno. Ah, había un explore en algún lado. Supongo que en la lista del GP del Pro Tour había un explore. El GP... Hubo un momento de la historia donde había un explore, pero debí de cortarlo. ¿Ha anunciado bans? No, el día 11. En principio, ¿no? Son los bans. Pero bueno, es el anuncio de posibles bans. Bueno, David, ¿qué tal? Distrito comercial. Querría una tierra, una baracuta estaría bien. Pero bueno, una montaña también me vale. No me voy a quejar. ¿Cae el anillo? No. Seguro que no cae el anillo. O sea, el anillo... Ya lo llevo diciendo. El anillo no va a ser baneado. O sea, mucho tiene que cambiar. Que los mazos de anillos ni siquiera son buenos. Sí, yo no lo entiendo, el anillo. Entiendo que Scali no se lo quieren comprar, pero yo creo que es que el anillo literalmente tiene cero riesgo. Mira, el orco tiene más posibilidades. No creo, pero... Pero que caiga el orco tiene más posibilidades de que caiga el anillo. O sea, pero infinitas, ¿eh? No, no, que no van a chapar nada. Sí, yo también. O sea, la carta que ahora mismo me parece que está más en el ojo del huracán es el violento osbus, pero tampoco que la va a chapar. Nishoba, Kabukabu, Nishoba. Deponente ya tiene dominio. Bueno, que una carta sea buena contra otras cartas opresivas no me parece un criterio, ¿eh? Voy a matar el Sion of Draco ahora con dos volts. Un poco así, pero posible. ¿Y no es los limitantes jugables? Sí, puedes jugar al Bant y ya está. Igual que Rhinos. Capeshift. Voy a hacer aquí gastos absurdos. Voy a hacerle doble volt al Draco este. Si se roba una tierra, bueno, pues habré jugado la Adriada y habré hecho doble volt igualmente. No creo que va a haber nada en seis meses. Quedan tres para Modeson 3 y otras tres para Margen para ver. Sí, sí, es que yo creo que no van a tropar nada, ¿eh? O sea, la apuesta es No Bands. Tres cartas con cascada de tres CMC y todos o ninguno. Bueno, realmente hay más cartas de cascada. Te ponemos cuatro cartas de cascada, ¿no? Yo creo que justo es eso, que el problema es la que es Instant. Vale. Con el estallido del cultivo de Modeson 3, después de que vuelva la Titan Bridge. Yo creo que la carta sea bastante mala, pero bueno. Sí, nombrame lo que quieras, se ve que he nombrado a Fetland, me lo nombraste. Se ha vuelto a robar la Alpine Moon, ya que yo quiero robarme un anillo. Una de las cinco, turno dos, turno tres. Vale, buenas cartas oponentes. Capishift, no me interesa. Walls of Rage. No lo puedo hacer tan grande como yo querría. Esto me gustaría hacerlo de X igual a tres, pero creo que tengo que hacerlo de X igual a dos y ya está. Y hacer un titán. Ah, ya está bien, ¿eh? Sí, bueno, el Violet permite Fond de Vaca. O sea, permite, por ejemplo, hipotecar al oponente en ¿qué es lo que tengo? O sea, tú vas con tres manas abiertos, que es el mayor problema del Violet para mí. No es en la Fond Backup que existía. Es el problema de, tu oponente pasa con tres manas abiertos. Puede tener una Fond, puede tener una Tizana, puede tener un Violet con Fond. Puede tener un Subeltilla con cuatro manas. Puede tener un... O sea, que puede tener todo lo que quiera, ¿no? Demasiado... O sea, a mí me parece que eso es demasiado palio. Eh, vale. Podríamos haber ganado, si no es por la Alpine Moon, pero bueno, mira la vida. Tengo un par de bloqueadores con esto. A ver, podría poner dos Comercial District y hago dos Surveils, pero... Ya no puedo hacer con esto a la vuelta. Creo que sí voy a poner dos Comercial District para la Qt, por si acaso encuentro el Removalcillo. The bottom... Ejo tierra. Bueno, ahora tenemos aquí bloqueos. Bloca aquí, bloca aquí. Me entran tres. Me pego otro Surveil. En busca de A, un anillo, B, un Wish. Y al final, fijaos, la cantidad de veces que te acabas sacando todas las tierras estas, ¿eh? Venga. ¿Cómo son tus ataques, oponente? Dos cartas. Bloc, bloc. Tienes cartas de interacción. Voy a empezar a volcar. Espera con todo, vale. A ver, descarto una carta. Una buena, una mala, una tierra. La línea. Bloca aquí. Bloca aquí. Voy a tener un Bolt. Supongo que los Bolt son las cartas que se quita contra mí. Me voy a ocho. Cuatro. Voy a coger el Gaganta. Tiene algo más. Voy a coger el Gaganta. Me gusta eso. Eso me parece bien. A siete. Cojo la cuatro de esta tierra de Surveil. Increíble. Basic. No lo quiero. ¿Qué gana? Este mazo con las cuatro de esta tierra de Surveil. Súper buena, ¿eh? Anillo. Anillo. Entra. Robo. Te pego. Deberían banear Fon y Fop. A ver, en general todas las cartas gratis son una mierda, ¿eh? O sea, no hay... No hay nunca un universo donde las... Las cartas gratuitas no sean horribles para el juego. Pero bueno. Ya... La vida, ¿no? Aquí bajo una triada. Sí, bueno, existen todos los hechizos, ¿no? La Fon y la Fop existen. La blanca, el Virtue, te pone una cosa. El negro mata todos los bichos que han entrado en juego este turno. Que no puedes hacer ni en tu turno, porque... Te hacen ríos al final del turno y dices, ah, pues no te los puedo matar. Luego el rojo, te pone dos elementales. 3-1 Prisa que se muere al final del turno o algo así. Ah, bastante buenos. Se va a descartar el Lleganta. Se va a descartar otra cosa. Una isla. O sea, tiene Lleganta y otra cosa. No te voy a bloquear. Lo vas a tener que empezar a bloquear tú, ¿eh? De oponente. O jugar algo. Lleganta, por ejemplo. Otro Cabo. Tiene un Lleganta y otra carta. Queda una vida. Me voy a 6. Voy a robar dos cartas. Una tierra. No me ha llegado mucho. Una driada y otra tierra. Verde. Voy a robar una de las cualquiera de las chispas que llevo en el mazo. Pero... Bueno, puedo bloquear un rato largo. Todas mis tierras disparan. Así que este turno le pego. Me puedo hacer doble block. No, este turno... Tampoco tengo ninguna tierra interesante que buscar. Dos elementales con prisa. ¿De qué te sirven en el turno del oponente? A bloquear o a poner... Lo puedes jugar al final del turno del oponente. Y se te quedan hasta tu turno. Pero... Es horrible la carta. Te la puedes jugar por 3 o por 4. Lo que valga en tu turno. O sea, la carta esa es horrible. No sé más. Force of... Force of Rage. Vale, 3. La puedes jugar en No. Te pones 2, 3, 1. Ah, se refiere 2 tokens at the beginning of your needs and keep. No al final del turno. Buah. Increíble. La carta esa... No es que sea mal. Es que es peor. Es que ni siquiera se mueven al final del turno. Se mueven al final del turno. O sea, en el turno del oponente nunca los puedes poner para atacar. Los puedes poner en el tuyo, pero... Pero los puedes poner en el tuyo para... Por 3. No los puedes poner gratis. Ragaban. Vale. Vale. ¿Cuál es aquí el plan? Que tengo que bloquear. Carta al Yaganta. Otra línea. Que ya me olvidé que tenía. Y el Yaganta. Es un Ramaban. Yaganta. Pues vale. Los bloqueos tienen que ser así. Así. Y así. Me voy a 1. Vale. Yo creo que estos son los bloqueos. Tengo que repartir como quieras a lo que sea. Otro Fury, eh. Una... No, no, no. Me voy a 1. Un ataque letal a la vuelta. Ya tengo letal por un Bolt. Yo creo que es así, sí. Te mueres así. Te mueres así a la de... No, no. Y gano, ¿no? O sea, me refiero a no me muero, ¿no? Claro, joder. Cade, no me asustes. O sea, este turno... El truco está en que mi anillo me pueda dar la victoria. Tanto robando un Bolt, un Wall Street Rage o alguna cosa. Por ejemplo, ¿no? Ha sido duro, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Sí, sí. A ver, yo creo que es mejor que Atací porque sí. Imaginais que te haya que pillar un Bolt o algo así. Cogemos el Mite. Pongo el Mite. Con el Mite de exilio eso. Aquí, ¿eh? Una vida, ¿eh? Un día más, una vida en mi historia. A ver, la que necesitas, ¿no? Bueno, y se vienen sorteos del canal. Se viene luego Tier List y se vienen sorteos. Tenemos aquí un montón de sobres para sortear. O otros sobrecillos. Y vamos a sortear también la caja de esta otra vez. No me ha respondido su ganador anterior. Obelial, muchísimas gracias. Tres meses. Estos los vamos a sortear entre la gente que estaba suscrita el mes pasado. Para asignarse con los que tenían la verdadera opción de ganarlo. Pero los sobres se sortean entre todos los que se han suscrito este mes. Vamos con el ChaoMoth en principio. Aquí para Rando 3. No tomé nada con la otra. Ahí está tu caja, ¿eh? Ahí atrás está. Pegar con tus dados. Esta mano, bueno, costo es 4. Luego para SubViewers. Sí, los sobres estos son todos para los de ahora. ¿Algo para Viewers? No sé, no creo. Voy a matar a mi jefa. No mates gente. No tengo verde. Voy a quedar la mano igualmente, ¿eh? O sea, llevo muchísimas tierras verdes. Tengo un Remobile. Tengo una mano bastante decente. ¿Has visto la lista de BailaCutConline? Sí, la vi el otro día. Y mi gran problema es que no lleva ningún finisher. A esa lista le faltan escape fish por medio, en algún lado. Halfling. Ese Halfling va a morir. Halfling bueno, Halfling muerto. Ahí vas. A ver, lo de hacerte trabajar los viernes por la tarde. Es turillo, ¿eh? Tendrá Halfling in tu muro, in tu otra basura. Pepu, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno. ¿Te ha robado una tierra o una tierra verde? The Goose Mother. Tiene la madre pato esta. Da un poco de cringe la carta esa, la verdad. Con dos suscripciones más, estamos en el tren del hype. Encima, cuando te hacen con una tierra mono verde, nace más con una tía en la cabeza. Te pueden también truquear, hacer ahí el Jedi Mind Trick, pero bueno, trist. Bueno, es que esta carta no es extremadamente buena contra nosotros. Aparte de crear bichos uno a uno de basura. Tierra, por favor. Me voy a morir. Me voy a morir. Aquí. Me he fallado la land drop. Coste cuatro, coste cuatro. Estos robos. No le puedo hacer ya un mod, si seguramente me muera. De las 100 personas que están aquí, alguien tiene que tener un Amazon Prime sin usar. O sea, we are 100 people here, I am sure that one of you has a Prime sub that you are not using. Mirarse los bolsillos, correcto. Tiene que haber alguien, o sea... Pipi, pipi, caldero del infierno... El pato. Bueno, por ahora... Esto aún no es un short. Short de uno, por ahora. Short de dos. Tierra verde, tierra, pregunta. ¿Qué podemos hacer? Nada, creo que ahora es anillo uno. Voy a hacer esto ahora, creo que sé. ¿Preguntarle la lista de niveles plus? ¿Dónde ha salido esto? ¿Dónde ha salido el mite este? ¡Ah, se lo ha comido con el caldero! ¡Había un mite con el caldero! ¿Puedo decirle en inglés? Ah, me voy a decir... ¿Puedo decirle tus soles en el metalator? ¡Sí! No he visto tu mensaje. Bueno, ya me he muerto, ¿no? Yes, I'm gonna do a tier list and speak about what I think which are the best or not best decks in the metagame for the current metagame. ¿Qué haces con el mitagame? ¿Qué haces con el mitagame? Sí, sí, ya me he liado. ¿Qué haces con el mitagame? A ver, ¿qué haces con el mitagame? Es que nunca me habían dicho como frase de inicio de una conversación ¿Qué haces con el mitagame? O sea, ¿qué haces con el mitagame? ¿Qué haces con el mitagame? ¿Qué haces con el mitagame? Es la típica de... Una cerveza, por favor. Suele ser una frase bastante... que sabe mucha gente española. La casualidad, ¿eh? Es la típica de la uno. Sí, sí, a ver. A ver, pedí cerveza nunca mal, ¿no? ¿Qué voy a hacer esto? Intufecheo, Intufecheo, Farsic... ¿Qué haces un sitio como tú en un chico como este? Tierra al cementerio... Y paso. Una cerveza grande. Garagado, Bad, Mercedes. Eso es... Eso es euskera. Mercedes, por favor. Y Bad es una. Así que Garagado, supongo que es cerveza. Ahí, con mis grandes conocimientos de euskera. Bad, B, Lau, Bosch... Y no me sé más. De luna a cinco. Sumo de lupo de libremente. Sí, sí, a mí me encanta que la... Esta carta no está mal. Uno, dos, cuatro... No, voy a pasar el cementerio. La mayoría de cosas en euskera... Bad, B, I, R, U, La, Bosch... Seis... Aspi, Zorchi, Verderatski. La mayoría de parejas en euskera son como... La descripción de lo que es... Yo qué sé. Por ejemplo, a ver, me lo estoy inventando. No, atardecer es cuando el sol se quita. Literalmente, inventado. ¿Puedo matar esto? Matar esto, ponerme dos tierras, es worth. ¿No? Pero creo que es mejor ponerme dos fetchlands. Porque a la vuelta puedo hacer... Matar esto. Ponerme dos fetches. Y bosque es... Basa muerto, ¿ok? Es bosque muerto. Bueno. Porque no es basa y ya está. Luna es... Hilarguía, que es luz de los muertos. Sí, sí. O sea... Desierto es basa muerto. Ah, desierto, vale. Pues eso. Que es... Que siempre como... No descripción directamente, pero como un... La verdad es que sí, que es una especie de descripción de lo que es... Uno, dos, chau de tres. Wish. Vamos a hacer wish. Pero en este turno voy a hacer driada y disparar. Balakut. Disparo. Tiene un montón de vidas. Disparo al pato. Bueno, ¿puedo matar a mi oponente? Uno, dos, tres. Puedo hacer... Me busco otra Balakut. No, yo creo que no. Esto. ¿Veis Balakut de una letal? No, no. Que me oponente está a 20. No, le dejaba a dos. Que tampoco está mal dejarlo oponente a dos, pero creo que es... Es mejor simplemente dejarle sin bichos. Y aquí, en respuesta a esto, voy a buscarme el cuarto distrito. Y así tengo dos surveys en la pila. ¿Esta dónde va? A este token. Pues este va a este token. Sakura al cementerio. Te mato al otro. Ya, tiene aquí un token. Volta al cementerio. Y vas. Sí, a ver, es el típico. Esta jugada es muy típica de este mazo. Que es... Te mato la mesa y ya te ganaré luego. Y... Vale. Se puede matar la driada, lo cual da igual, porque ya tengo un millón de montañas. Pero bueno, mira. Vale. Bueno, hemos conseguido controlar la partida. Mi oponente... Esto. Otra vez hemos vuelto a usar los cuatro distritos comerciales, lo cual es la hostia. Un muro. Vale. Echea. Y ahora... ¿Qué hace? Oponente, ¿qué vas a hacer? Tener cuidado porque un Jailer podría ser un problema. El Lechevolution. Aquí. Bajo de la luna. Media mal. Un Gaste. Esto es lo más poderoso que puedes generar, oponente. No sé, yo. Un, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis. No, ocho tierras. A ver. Le voy a... Le voy a bajar esto. Voy a disparar. Escape Shift. Es esto, ¿no? Que no la líe. Cojo otra carta de mierda. Sacrifico. Vale. Oponente me concede. Y vamos... Uno, uno. Habrá dicho, joe, qué suerte ha hecho el doble Surveil y se ha... Y me ha ganado. Los anillos no son extremadamente buenos contra ese mazo, pero bueno, creo que lo sustente. A ver. Tenemos un Bolt. Tenemos un Wish. Que podemos hacerlo tanto a Jaula como a Piting. Que ambas cartas están bastante bien contra este mazo. Bueno, así llegó. ¿Qué tal? Antes me has pedido esas cosas. No sé para qué, la verdad. Pero bueno. Lobo joven. Lobo joven no es algo que yo quiera matar. Sorpresa. Por cierto, me tienes que hacer para aquí encima el cartelito del Impact si quieres que lo ponga. Uf. Voy a buscarme esta. Dios, vengo el lobo joven. Será una señal. A ver. Tú sí que eres un lobo joven. También es que prácticamente cualquier cosa que me juegue este turno, no voy a poderlo matar con el Bolt. Poco eficiente esa parte. Vengo en el Burger. Sí, sí. Mañana Pamplona, mira. A ver. Voy a abrir esto. Este fin de semana voy a jugar este torneillo aquí. Aquí os lo dejo. Hay cinco segundos para que hagáis una captura. Esto lo que vamos a jugar. Y bueno. Pues si os queréis apuntar y quedan plazas. Ahí estará. Ya es el cube. Bien. Muy, muy bien. Vale. Vamos a salir con esto. Se puede jugar Proxys entre ambos torneos. Está bien. Un poco a mierda. Matarle el lobo ahí. Es como súper basura. Voy a ver que voy a poner el Animbolt. Sí, sí. Lo que en principio el torneo es en donde la acción. En el sitio de la última vez, ¿no? Vamos a acabar ahí todos. Voy a poner la baracuta en el cementerio. Espera que está bien. Pero una tierra girada ahora me parece un poco pesada. Otro wish. Otra tierra de Surveil. Yo no me he comprado mis cuatro tierras de Surveil de estas. Simplemente porque... Almost free. Voy a quedar con una tierra enderezada, así que me gusta. Vale. Este es el turno clave. A ver qué es lo que ocurre. Cuatro halfling y gris. Vale. Pues por ahora no es el fin del mundo para nosotros. Voy a hacer esto. Este turno voy a hacer jaula. Voy a hacer anillo. Pero creo que voy a hacer jaula porque... Como... Mejor... Como de Takenuma. Bueno. Está bien, ¿no? O sea, no es increíble, pero está bien. Mira, nuestro oponente también nos juega su tierra de Surveil. Ahora si tiene un short, pues se lo hemos evitado. Entonces, bueno. El lobo se lo puede matar con el token. El yaomo pues no es tan tan bueno. Por dos calderos. Ahora por lo menos le quitamos el short de arriba. Vale. Aquí le bloqueamos al lobo teniendo en cuenta que no va a volver. Bueno, sí que vuelve. No, no vuelve. Bueno, podría haberse comido eso, pero no. Vale. Bien. Vale. Supongo que llegó el momento del anillo, ¿no? Dos bichos en el cementerio. Anillo. Robo carta. Tener cuidado con el Grist. Se come algo con el caldero, ¿vale? Con un contador alguna en sus basuras. Voy a bajar esta tierra. ¿Qué me pasa esto? Buenas. Tachán. Un titán estaría bien. Grist. Va a empezar ahí a hacer cosas. Y yaomo. Grist. Mata el Grist sin tu yaomo. Mamá, mamá, mamá. Todo empieza a ser desmolesto ya. No le puedo matar al Halfling. No, no le puedo matar al Halfling porque le pone un contador y se vuelve un 3-4. Entonces tengo que matar otras cosas. Da igual. Que le ponga un contador. ¿Cómo que da igual? Si no tiene dos Grist. Vale. Pero es que no se lo mato. O sea, me refiero. Que el tener dos Grist no me importa. Mejor el tener dos Grist. Bueno, pero hipotéticamente lo que puedo hacer es matarle al bicho que le pone el contador con el otro Grist. ¿No? Mejor. Ahora robo una carta. ¿Qué prefiero? No, sí, sí. Es mejor esperar. Se lo come. Sí, sí. Pero es que o tiene dos Grist o tiene... Es que... Ah, mira. Se lo pone al muro y ya está. O se lo pone al Yamos. Tenía que le mataba un token al bulto. Nada, nada. Todo mal. Tiene un short. Lo bueno es que con la jaula no le vale el short. No, no tenemos las remesas. Sacrifice un art. Es fácilmente esto. Bueno, sí, hay alguna luz de esperanza. Voy a matar este, la verdad. He hecho ese efecto, ¿no? No, para eso juegas Angel of the Gods. Pero es que es verdad. A ver, es que... Vale. Vamos a suponer que ahora le hacemos un barremesas. ¿Vale? Le barremos todo menos el Jaumoth y el Wall of Roots. Voy a aportar a los dos token con esto, ¿no? O sea, le hacemos... Tenía que le he hecho el Wish en respuesta a la habilidad de esto. Ya está. Le he hecho vuelta a este. ¿Vale? Vamos a suponer que hacemos el barremesas. Mi oponente va a robar cuatro cartas. Va a tener seis cartas en mano y un Jaumoth. Y me voy a morir a la vuelta igualmente, ¿eh? Es que no... No te aporta prácticamente nada. Entonces... Voy a matarle esto. Cerro otra carta. O sea, el Anger post-Jaumoth es una mierda. No hay nada. Por cuatro, cuatro palos a todos, sí. Pero no tengo manás. Es que son siete manás, ¿eh? Es que si puedo hacer eso, ¿por qué no le hago escape shift? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, si puedo hacer la de por cuatro, cuatro palos a todos, ¿por qué no le juego un escape shift y le mato a mi oponente? Esa es la pregunta. Voy a matarle al Jaumoth. Lo coge con el caldero. El problema de todo esto es un problema de recursos de maná. Los siglos de uno, ¿no? Que no, es que matarle a las cosas no gana nada. Es que no hace nada el matarle a las cosas. O sea, literalmente cero value en matarle la mierda para que la sacrifique y robe cartas. Es que pierdes igual. Cualquier removal que uses post-Jaumoth no vale para nada. Es removal perdido. Ya se la mata a él. Bueno, tiene tres cartas en el cementerio. No tiene por ahora nada relevante, pero bueno, puede tirar cosas. Baja tierra, bosque base. Bueno, siguiente turno tremoletal. El componente tiene ahora mismo cuatro daños al ataque. No puede sacar muchos más daños de ningún lado. O sea, nos tiene que quitar la jaula o la aguja. No puede robar. O sea, o ha robado suficiente para quedarse con las cartas, porque ya ha tenido una respuesta o ha decidido que ya le valía. No lo sé. A ver, hace un momento tenía cero cartas en mano, ¿eh? Cuando ha jugado el Jaumoth tenía cero cartas. Así que... O sea, ¿se habrá guardado la bosejo? Pues quizás la tiene, quizás no la tiene. No lo sé. Muy complicado. O sea, hay veces que puedes saber lo que tiene tu oponente, pero literalmente cuando tu oponente se ha robado tres cartas el turno anterior y tiene muchísimos recursos, es como, pues, es que puede tener una puñetera mierda o puede tener un montón de cartas buenas. No hay... No hay término medio. A veces que... O sea, he visto jugadores de Jaumoth que han robado cinco y se han robado Halfling... Halfling, Muro, Tres Tierras y hay otras veces que se hacen... Se roban Poseju, Short, Short. Que es muy complicado. Muy difícil. ¿Teclo Juan es un torneo grande? No creo, pero un torneo mediano sí. O sea, un torneo de estos de Itaca de... Un torneo de Itaca de seis rondas? Sí. ¿Un torneo de doscientas personas? Quizás no. Quizás... O sea, también depende un poco si el metajuego es un poco más bueno para ti. Yo qué sé. White Control y cosas así. Es más posible. Si es que siempre depende de... De aquí quieres tarjetear. Piensas que estás obteniendo una ventaja. Haces un poco lento. Bastante resiliente, pero bueno. ¿Veis? Pues se ha robado un Grist que no es la mejor carta de haberse robado. Le pone uno a uno. No, pues le hace robar cartas. Puede coger otro Jaumoth. No sé. Si no se ha robado una respuesta para la Piting, pues tenemos un turno más. Se come el Jaumoth. No le vale de algo. No le vale de nada, ¿no? O sea, tener otro Jaumoth ahí no le da nada, ¿no? El muro es un Jaumoth. Sí, ¿y qué? El muro es un Jaumoth. O sea, pero me tiene que ganar. ¿Cómo me gana? Por ahora no me mata, ¿no? O sea, el copiarse el Jaumoth no le da nada. O sea, le habría dado mucho más ventaja copiarse este, por ejemplo. O sea, tener más Jaumoth en mesa. Hay una forma de que te hace un letal con esto. Un Geist. Vale. Bueno, pues ya no tiene nada más. Si no tiene a Voseiju, se acabó. O sea, tiene que tener algo súper guay. Vale. A ver. La verdad puedo perder, ¿eh? Pero se empieza a robar. Voy a matar este. Voy a matar este, la verdad. Y no vuelve con la jaula. Ya quedó el mito al cementerio. Supongo que cuando ha hecho el segundo Grist. La verdad es que no me he dado cuenta. Uno, dos. Cuando ha hecho el Grist. Pero se ha copiado el Jaumoth. Un poco raro todo. Voy a hacer Bolt al Geist. No, no llevo Anger. Pero tengo... O sea, aquí el truco es matar a mi oponente. Vale. Se lo come y ya no vuelve. Lo cual es interesante. Vale. Sí, quizás no se da cuenta. A veces que no te das cuenta las cosas. Me pega de cuatro. Me voy a seis. ¿Cuál es el plan de mi oponente? Robar a Voseiju. Sí, a ver. Me puedo morir, ¿eh? Todavía ahora tiene el Jaumoth activo. Porque se ha tirado otro Jaumoth. Bueno, quizás teniendo el Jaumoth pinchado se tiene que comer el Jaumoth para tener más Jaumoth, ¿no? Epatras. Vale. El Epatras le permite robar cartas por vidas. Pero no mucho más. No sé. Ya te digo que es que lo he probado mucho y no renta hacer eso casi nunca. Con el Epatras poder perder vidas igual a cartas. Vale. Y entonces... Epitir antes era la hostia contra este mazo y ahora es... Hay que salir el caldero. ¿Qué va a hacer? Se está matando el Jaumoth. Ah, bueno. Vale, sí. Se mata el Jaumoth de la mesa. Vale. Y ahora... Vale. Me quedan cinco vidas. Voy a fechear. Voy a hacerme... No tiene... Ah, sí. Ah, la Epata es legendaria. Qué mierda. Bueno, pues Wee sí que sea lo que sea, ¿no? Lo que sé. Pues escape shift. Me tienes que matar, oponente. Ponte a moverte. Ese seis. Me tiene que hacer una boss sale hook y luego un short. Y tiene que tener bichos de persist. Estas cosas necesita, ¿no? Tres... Sí, pero a ver. Tengo un... Se ha matado el muro ya. ¡Eh! ¡Ah, increíble! No sé cómo ganar esta partida. Pero... Bueno. Si lleva mago de la luna y eso, pues tenemos una respuesta barata, ¿no? O sea, el flame slash por cuatro manas te matas todas esas cosas. No sé, podría haberlo hecho mejor. A ver, la cosa es que... Turno anterior se podría haber comido el mite y haberme roto la pitting y tenía un Jaumoth. Se seguía sin tener short. ¡Meh, meh, meh, meh! No te quejes, Inigo. Eres mal amigo. O sea, en vez de animarme a mí, animas al enemigo solo porque juega el mazo que te gusta. Bueno, voy a hacer un momento una pausa y ahora volvemos. O sea, tener amigos, como Inigo decía, moderadores del stream, pa' eso, ¿eh? Muy bien, Kade. No hay ningún mazo más bonito que RG Escape Shift. Correcto. Que mola mucho la Jaum. Bueno. Mola mucho porque está rota. Es verdad que es chula. Hace muchas cosas guays, pero bueno. Venga. Jugamos contra una persona que hace 6 días jugaba Domain Zoo. Por ahora no tiene lleganta. Ahora veremos. Luego todos hacemos comentarios. Dos comentarios y me dicen que te metas caña. A ver. Se puede meter caña. Pero no todo el rato. El de quitando la rotura del cáliz está guapísimo. ¿Cuál es la rotura del cáliz? Está bien. Oye, a ti te gusta. Te mola con Varys las pilas de infierno. No te mola Lotus. Estoy por pillármela. Manece el coco. No sé. A ver. No juego Pioneer. La Lotus creo que hay que ponerle mucho tiempo para jugarla bien. No juego suficiente Pioneer. El mazo lo he visto jugar a veces. He visto, por ejemplo, últimamente... A ver. Quizá he visto tres partidas de Adri. Y el mazo como que enreda mucho para no ir a ningún lado y ese tipo de cosas. Entonces, bueno. A ver. Que sí. Pero que creo que el tiempo... No tengo el suficiente tiempo en mi vida para aprenderlo. Y no... Como no quiero jugar Pioneer tampoco me vale tanto. Pero sí. La Lotus es un mazo. La cosa es que la Bring to Light, que es el mazo que suelo elegir más en Pioneer, es un mazo que, sin saber lo que estás haciendo en Pioneer, es fácil de jugar. Porque al final es... Mato todo, juego cartas buenas. Y ya veremos qué pasa. No tienes que tener ahí un conocimiento... Mira, el otro día hicimos 4-1 y... Si no juego Pioneer, pues mira. Sé que aquí tengo que jugar un Bring to Light. Tengo que hacer una ira. Tengo que matar esto. Tengo que jugar esta tierra. Eso es fácil. ¿Qué tendrán los Big Manadex? Ah, yo siempre he dicho los Big Manadex. Mazos de gordos. Y la verdad es que cada día... Menos delgado estoy. Y más juego Tron y mazos de anillo. La verdad es que el anillo me gusta mucho como carta. No parece que esté rota, pero es poderosa. Aquí de pronto se hace 3 daños para... Nada. A ver, hay muchos mazos que están muy guays. O sea, la Amule, las Kales y la Yaomos son los mazos que más truquean. Y eso, pues... Supongo que gusta. Cuando empecé a montarme la Yaomos era tier 2. Sí, sí, sí me acuerdo, joder. ¿Qué es esto? Un Ragabán. Puedo matar el Ragabán y ponerme una tierra. A ver, opciones. Matamos el Ragabán y nos ponemos una tierra. Está bien. La pregunta es qué vamos a hacer al siguiente turno si hacemos esto. Uno, dos, tres, tres. Al siguiente tenemos 5. Vale, sí. Este turno aniquilamos el Ragabán y nos ponemos una tierra. Al final es un Sakura que nos está quitando una amenaza. Ah, cuando decías el Kali decías el Caldero. El Caldero es que está roto. El Caldero yo creo que es una carta con el Poz que con el tiempo va a acabar estando chapada. Pero bueno. Este viernes estará el menos delgado aún. Literal que sí. Otro día con Marina hablamos ahí de apuntarnos al gimnasio. Ninguno de los dos somos muy deportistas. O sea, es lo que hay. O sea, jugador medio de Magic. El único deporte que he hecho ha sido ir al torneo andando a veces. Y claro. Y siempre me dice, ah, te deberías apuntar al gimnasio tal. Y yo le digo, mira, yo... Si tú vienes conmigo, que tampoco te gusta el deporte, vamos los dos. Pero no voy a... O sea... Esto tiene que ser un dolor dividido. Que es la mitad de dolor. ¿El Labrind to Light ganó la Elix y el Manalix? Sí, sí, sí. Es que jugamos ayer Labrind to Light, ¿eh? Tres horas y media de stream para jugarlas. Pero el mazo estuvo bien, ¿eh? La Elix muy buena. Cada día más capaz de hacer tron natural. Colas para firmar cartas. Bueno, es que no lo sabes, pero a Estados Unidos me llevé un taburetillo para hacer la cola. Otro War of the Rage. Ah, vale. Triada. ¿Quieres algo que te pueda molar? Yo empecé con boxeo por probar ahí un año y medio ya. No, no, no. O sea, lo de que me dieron golpes, no gracias. No soy fan de eso. Escalar, no, no. A ver. No es... O sea, esos deportes son demasiado... Demasiado deporte para mí. ¿Algo que te llame la atención? No, o sea, en serio. Lo de pegarme me llama cero la atención, ¿eh? O sea, nunca he sido una persona de pegarse. Por ejemplo, aunque no, sí. Cosas como el esgrima sí me han llamado más veces la atención. Vente a nadar, ¿no? No, no. Estuve haciendo natación. He hecho muchos años natación, ¿eh? Pero siempre... Cuando iba a clase de natación siempre era en plan... Ojo, es que la clase de natación es... Voy media hora en autobús a natación. Me tengo que cambiar. Luego me tengo que cambiar de vuelta. Para volver a ir media hora a natación. O sea, era como... Perdí hora y media de mi vida en media hora de clase. 3, 6, 6, eso, verde... Aquí es mejor matarle el Nishoba que bloquear y no matarle nada. Cabrón, se llama ir a sitios. Sí. O sea, en general, hace muchos años decidí que no voy a realizar actividades que el trayecto me consuma más tiempo que la propia actividad. O sea, da igual, pero el hecho de... O sea, tienes 20-25 minutos de autobús, más 10-15 minutos de cambiarte de ropa, más luego otra vez de vuelta. O sea, al final eran dos horas de mi tiempo para media hora de clase. No. O sea, no sé. Entiendo que puede ser una actitud un poco rara, pero no hago nada que requiera más tiempo del... ¿Te has pensado en sacarte el carnet? Tengo carnet de coche, joder. Pero que a los sitios hay que ir también. Os ponéis el beat saber en casa y ya te sé. Verás si sudáis. ¿No se arruinó si vas a nadar dos horas? Sí, pero nadar dos horas es bastante cansado, ¿eh? Tinder Glade... Nadar dos horas es durillo, ¿eh? Voy a hacer una broma, pero me va a banear. Esperemos que no. No sé, a ver, yo qué sé. Yo os digo, cada uno hacemos cosas de una forma o de otra. Dwarven Mine, debajo tierra, pero bueno, me voy a quedar arriba. Debajo tierra este turno, ¿no? ¿Cuántos rampes he hecho? Uno, dos, sí, debajo tierra. No, quizá debajo tierra. Seis, tres, seis... Ah, no he bajado tierra el turno anterior, pero bueno. Tía seis. Un Giganta. Un Ragabán. Nada, pues... Robocarta. Sí, sí, ya... En fin. Durante este turno no he bajado. Ya no me acuerdo. Ha dado igual porque tenía ya súper letal, pero... Pi, 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 pi... ¿Pada por pareja? No. O sea, he hecho. Ah, sí que hago deporte. Voy a decir la verdad. Suelo ir a esquiar. Mi madre es de Aragón y siempre ha esquiado de pequeñita porque, bueno, vivía. Era muy... La gente, supongo, era muy de subir a esquiar. Es esquiar. Esquio bastante bien, por cierto. Es el único deporte que de verdad sé hacer como una persona real. Pero bueno, vídeos. Ya tengo un vídeo este fin de semana. La verdad es que voy bastante tapado a esquiar. Tengo un vídeo. Tengo algún vídeo esquiando. Tengo vídeos de Marina esquiando. Míos no tengo. Claro. Marina está como aprendiendo y no... Claro. Que te graben, tienes que saber. Pierlis esquiando. Como si no llevaran nada. Tiene mi RL. También partido de deporte. Juega a Jerez. A ver, si el Jerez es un deporte, el jugar a Madrid es un deporte. En la misma medida. Mientras tú no te notas de fallecer a subescaleras, tampoco es un drama en hacer deporte. No, no. A ver, que sin más. ¿Tengo algún tortazo de Marina? No, no tengo ningún tortazo de Marina. Mira, os puedo enseñar un vídeo de la semana pasada que mi madre nos llevó a un sitio. No me gustó mucho, pero... Tengo que esquiar. Esto es una cosa que han puesto en Madrid, súper random. Es como... Tú no te has anillo, tú no cuatro anillo, tú no cinco anillo. O sea, que es como... Es como que esquías en una cinta. Pero bueno, me parece una mierda, la verdad. Eso yo esquiando. Pero bueno, era como el primer día y es súper random. No me gustó. No, no. Es una cosa que está... Es una cosa que está por cerca del Juan Carlos I. Y es como una especie de alfombra que se mueve. No sé. A mí no me gustó. O sea, al final... Lo mismo. Yo no soy una persona que hace deporte y eso es... Hay gente... Había como un bono que pagaba el dinero y... No, no. Tampoco es el de Madrid. No, no. Era un centro comercial de basura al lado de... Al lado del Juan Carlos I. Y... Entonces te ponen una cinta. La cinta se mueve y la inclinación y la velocidad puede cambiar y tal. El esquí se queda mucho más pillado. Sí. Pues eso. Ah, en X Madrid también hay de eso. Puede ser. No sé. A mí no me gustó. A mí me gusta esquiar porque estás ahí. Pues me gusta, por ejemplo, saltar. Me gustan muchos saltos. O sea, hago... Tanto menos. Pero sí que es verdad que hacía bastante freestyle. En plan... Dos días esquiar no me voy a poner ahí a hacer las cosas más peligrosas. Porque, ya os digo, ya me he hecho daño a veces. Y... Mira. Si no... No vamos aquí a jugarnos la vida por... Por nada. O la salud, por lo menos. Lo bueno de este gigante es que ahora podemos resolver nuestro anillo. Lo cual está bastante bien. Y... Significa también que no tenemos más presión encima. Lo cual está también bastante bien. Voy a buscar aquí la Cinderglade. Y anillo. Buenas, Bipolo. ¿Qué tal? También vi la liga de ayer de la NIF. ¿Qué tal? ¿Alié mucho? Sí, sí. Bueno, bueno. Fueron tres horas y media de liga, ¿eh? O sea... Jugar. Aquí puedo hacer... O sea, este a 14. Puedo hacer doble spell. E intentar ganar la vuelta. Que yo creo que es mejor. O sea, aquí... Sí, voy a hacer doble spell y me voy a 10. Y bueno, si tiene dos tribal flames, pues mira mala suerte. Pero si tiene un counter... Como que he usado mi mana mejor. Voy a meter una stomping. Porque voy a fechar con el bicho este que hay seguro. Y necesita que te hace menos algo para las tierras. A ver si tienes que llevan avellans de polen y puede llevar bosei hu. Sí, sí. No sé. Las manland me parecía un problema matarlas. O sea, no las tierras como a la lotus. Que al final la targeteas con cosas específicas. Pero en plan... Removas que matas en las tierras. Pero sí, lo del análisis de polen lo dije también. Entonces ahora puedo coger... Y al siguiente turno puedo hacer varias cosas. Puedo hacer bajo tierra... Disparo al draco... Y escape shift. Y a ver si no me muero. O sea, el truco de toda esta jugada es no morirme este turno. Si no me muero este turno porque me ponen temaz de doble tribal flames... Vale. Ragabán... Pues se murió él. 1, 2, 3... Puede tener un... A ver... Podemos hacer... Es que llevo el que estira permanente monocolor. Que con esa te llevas las manas que se exjuegan. Ya, ya, el... Pero bueno. Sí, sí, el... Vanishing Burst. Está bien. No sé cómo de bueno es jugar Vanishing Burst por encima de jugar... Los... Los de coste 1. Igual tenemos que petarse alguna para tener dos spares antes 2-borne. Pero antes 2-borne tenemos... O sea, la cosa es que antes 2-borne podemos matar el Draco. O sea, mira. Ahora yo hago escape shift. ¿No me gusta el lex? Sí, sí. El mazo me gusta. O sea, ya te digo que es que es... Vale. Y ahora... Disparo al Draco. Disparo al Draco de nuevo. O sea, es mejor resolver dos escape shift frente a un Stubborn que... No sé. Aquí simplemente disparo al Draco dos veces. Y... ¿Es peor contra el Reprive? Sí. Pero es mejor contra el Stubborn que es lo más probable que tenga mi oponente. Pago 1. Y entra escape shift y mi oponente se muere. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? ¿Tiene blanco? ¿Qué va a hacer? Ah, pues vale. Pago 1. Sacrifico. 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 Está 14. Bueno, mi oponente con C es 1, 2, 3, 4. Tengo 8 tierras. Pues 3-1, ¿eh? Venga, vamos a cerrar la liga en positivo. Vamos a jugar luego. Nada. Luego vamos a hacer la tier list de Modern y los sorteos del mes del canal. 2-4. Entre los streams se me adorban mucho. Así que... Primera partida tapilla muy fuera del juego. Bueno. Hemos jugado ahí contra Rhinos. Han ocurrido cosas. Mi oponente del mazo del oponente es bueno. Al final lleva mucha presión. Al final es un mazo de tiempo que es lo que justo nunca quieres cruzarte contra estos mazos. Que al final sea un mazo que tenga mucha disrupción y una presión fuerte. Igual tenemos que petar Sakura para tener 2 spells ante Stubborn. No creo que mi oponente tuviese doble Stubborn porque el turno anterior le baja un anillo y no me ha pegado un Stubborn. Entonces es raro que mi oponente tuviese doble Stubborn. Puede ser, ¿eh? Puede ser que diga, mira, entra el anillo y ya está. Pero bueno. Jugamos contra Rhinos otra vez. A ver si terminamos en positivo esta mano. A ver, hacemos turno 1. Esto turno 4. Esta mano es muy lenta. El Morrigan. Esta mano es la misma mano, pero peor. No tengo ni un Wish. Tengo botón de tierras. Voy a hacer Morrigan a 5. Creo que es mejor. Una mierda, pero bueno. Lo que hay, ¿no? Esta fuera. Y esta fuera, supongo. Estas dos. Vale. ¿Esto con la lista de amulets con el combo nuevo del Mirror por el Bren? Sí, mira mi Twitter. Ayer subí una lista justo con eso. Subí una cosa sobre el combillo de esas cosas y luego... No me quiero quitar escape. La driada me parece peor porque solo es buena si tiene muchas tierras. Pues al final necesitas tener esta mano. Pues si pillamos un par de tierras más o menos en curva, nos soluciona la papeleta. Entonces creo que está bien. Voy a hacerme 3. Al final no quiero morirme con una mano bastante rápida de 2 Rampersi. Donde acabo no resolviendo un escape a tiempo. Voy a hacer un subelty. Es un con Reclaiming y Cosmic Revive que mola bastante. Sí, esa la he jugado también aquí en el canal. Está el video en YouTube. Se subió hace 3 días. También nos hicimos 4-1 con ella. La verdad es que nos tocó contra 3 mazos de cascada y los aplastamos a todos. Jugábamos Reprive y cosas así. Lo cual esto... Vale. Esto es mejor que robarme una carta al azar. No sé si tengo la tierra. Sakura. Es mejor ponerla arriba. Sí, se nota bastante el Repri. Los Repri son muy buenos. El hecho de que se salte el... Se salte el... El dispute... Mola. Hay también, por ejemplo, contra las cavernas y eso. Pero bueno. Luz Pórtico. Tierra. Pórtico de Luz. Luz, ¿qué significa? Rhinos con retras a Lorien, vale. Reviven, para mí, el mejor counter de mod. Bueno, el mejor counter, supongo, es el counter spell. Pero bueno. Tampoco me gusta mucho el counter spell. Así. Vale. El oponente va despacio. Se ha hecho un Borregan a 6 y tiene una mano no muy veloz. Entonces aquí... Soy mi amigo del Remant. Un Remant foil ahí de sobra. Me los compra. Draco. Bueno. Draco sin más, ¿no? O sea, poderoso. Pero el Draco en turno 3 es peor que unos Rhinos en turno 3. Al final estos son 4 daños y no son 8. Lo cual nos alegra. Un anillo estaría bien. Bueno. Sakura. Bueno. Estamos ya en el punto donde una tierra quizás gana. Tierra del cementerio. Esto nos rampea una tierra, pero es muy lento. No es la carta estelar en este peirín. O sea, si tuviese dos tierras en el cementerio o una balacut ya en mesa, quizás sí. Pero bueno. Estamos aquí a una tierra de ganar. El oponente puede tener una Force On Negation. No voy a romper el Sakura este turno porque no he tenido el mana. Y la casualidad es que... Excepto que me roba un titán verde. 18 más 1 son justo 19. Triado. Mal. Mejor eso lo juega en counter, pero el reprieve se puede jugar en más mazos que no necesitan esto. Al final lo bueno que siempre ha tenido el Remant es que es una carta que... La ciclas y ya está. El oponente tienes ahí... Turrinos. 12 daños es esto. Bueno. El oponente no me ha hecho un Violent Outbus el turno anterior. Así que... No sé. Línea. Vale. Vale. Bueno. Todo mal, ¿eh? Tampoco hay mucha caverna, ¿no? En el formato. No había uno. Vale. Nosotros que robar una tierra. Y robándonos una tierra... Ah... Por 5, un Lorien. Lorien. Bueno, peor. Vale. Pues bueno. Hay que hacer escape shift. Titán. Hay que hacer el titán. El oponente es el 2-16. Si hubiese robado una tierra, le mataba. Titán. Balakut. Disparo. Si te suena a Balakut en mesa. Si hubiese robado una tierra, le ganaba, ¿eh? Por haberse hecho el Lorien. Ah... El Punish. Nos ha matado la Driada. Nos ha matado el... Ha tenido los Rhinos ahí al ataque de nuestro Sakura. Bueno, sube esta Sakura yo creo que no importa mucho, ¿eh? Creo que ha importado entre 0 y nada. Pero nos ha quitado la Driada con el Binding. Luego, cuando hemos atacado con el Sakura, ha hecho los Rhinos. Que no los tenía el turno anterior porque, obviamente, el turno anterior habría hecho Rhinos en vez de Draco, supongo. ¿No? Se ha robado justo eso. Puede ser que mi oponente tuviese un plan secreto para no hacer Outburst en el turno 3 y hacer el Draco. Pero yo no lo veo sentido. Pero bueno, eso es... Ahí nos ha cambiado un poco las mates. El primer final del blanco he tenido dominio, pero es que no hay ninguna carta que yo quiera jugar. Pero bueno, tened en cuenta que nos he hecho un Mulligan a 4 esta partida, entonces... Taman está bien. La Driada turno 3, Intu... Intu Anillo con 5 tierras, creo que está guay. Off topic, ¿cómo vas a hacer el Yugi al Magic? Aparte de infinitamente mejor juego. Bueno, ya jugaba Magic, o sea, prácticamente siempre jugaba ambos juegos, solo que jugaba más a uno u otro. Una de las razones es que... Yugi... Había tres razones. Una, muchos de mis amigos dejaron de jugar. Por las otras dos razones, principalmente. Entonces ya no se me hacía interesante. Y las otras dos razones era, primero, que el juego empezaba a ser... Hay unas cartas que llaman Floodgates, que son como cartas que impiden que tu oponente juegue. Y entonces, con muchas partidas, eran como todos los mazos jugaban cartas tipo cálices. O sea, serían como el cáliz, la luna. Entonces serían todos como mazos de Yugi, pero que encima jugaban un montón de cartas esas. Entonces, si no tenías respuestas a las cartas, las partidas se volvían como muy aburrida. O sea, siempre la típica pelea de yo tengo la luna, tú tienes el cáliz, quién se la quita, quién encima hace cosas por detrás, etcétera, etcétera. Esa era una de las razones y otra que las empezó a convertir donde tienes que coger y jugar tus cartas caras y las últimas de las ediciones porque si no, no podías ganar. Y si encima la gente que eran mis amigos con los que jugaba en la tienda no jugaban, ya pues era como bastante mierda, ¿no? O sea, tienes que... o sea, no me importa gastarme el dinero en cartas, pues era como jugar estándar, aunque puedes jugar las cartas de todas las ediciones. Pero, pero el ser... el estar casi obligado a comprarte las cartas y solo para usarlas en los GPs, que es lo que jugaba, pues no merecía la pena. Sí, yo juego con calculadora de libreta, siempre juego con calculadora de libreta. Sí, sí. O sea, ya te digo, yo... Es que era bastante útil jugar con calculadora de libreta, la verdad. O sea, tú apuntas las 10 porque te has que apuntar las 10, pero el calculadora te valía porque encima es como... Mi bicho de 1950 pega al tuyo de 2.300, estás a 7.200, ¿cuánto daño te entra? Pues mira, he creado la calculadora y ya está. Pero queja. Aquí me he buscado otra tierra sur, Bale. Me ha pegado una Fon, lo cual está bien. Rinos, no Rinos. Voy a hacer una Tishana aquí. Si me hace Tishana, si me hace... Distrito Comercial, Bale of Summer. Buena, ¿eh? A ver cómo está la partida ahora mismo preparada. Eso me refiero, que al final es un juego de números y te tiras calculando más que jugando. No, 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 no. Es súper fácil, ¿eh? O sea, no tardan nada calculando. O sea, literalmente tardas 0 segundos en calcular. Al final es cuando se hacen daños. En vez de apuntarte 20 vidas, pues... No, pero no se tarda nada. O sea, ya te digo, 0. Tishana. Ahora voy a jugar mi velo ya que me lo he robado. Entra. ¿Oponente concede? No entiendo por qué. Es que un velo saber. A ver, es verdad que la driada más el esto es duro, pero... No, no te tiran nada calculando. Te tiran más tiempo buscando la baraja. Eso es el principal problema de Yugi. Encima, por ejemplo, en uno de los mundiales, yo tenía una carta que lo que hace es que sacrificas un permanente y te buscas un permanente en la mesa y lo pones en juego. Y lo que haces es que sacrificas 10 permanentes y te buscas 10. Como sacrificas, entras, sacrificas, entras y como que lo haces todos. Y me acuerdo de un mundial donde nos obligaron a mezclar cada vez que lo hacíamos. Es en plan, hola. Tardo muchísimo tiempo en hacer eso. Si tengo que buscar, mezclar, buscar, mezclar, buscar, mezclar... Es como, literalmente, una cosa que haces... Busco esto, lo sacrifico. O sea, va sacando todos, todos, el hecho de tener que hacer eso. Y en Yugi, en principio, hay muchas veces que tienes que buscar muchas veces por turno. O sea, quizás 9 veces por turno. Y hay veces que es... Busco una carta, robo. Busco una, busco otra, robo. Entonces tienes que mezclar. Claro, las partidas de Yugi terminan en empate un millón de veces. Es terrible. Terminas en empate mil veces. Nada más, no. De draw. No sé cómo son los turnos en Yugi, pero creo que lo han cambiado. Que en vez de jugar 3 turnos, no sé. Lo han cambiado. ¿Es que he jugado el de Digimon? No he jugado a Digimon nunca. Es una mierda, ¿no? Te pega mi ángel, Mon. Esta mano está esa. Por aquí hay cartas de Digimon, ¿eh? Esta mano está bastante bien. Mira, ahí. Te pega Patamón. Tudomon. Era uno de mis Digimons favoritos. Con su martillo. Venga, esta mano está bien. Te montas la Pluto Maléfica Control de Rorkana. A ver. La gente está loca con el One Piece. A ver, One Piece es un juego que tira mucho, ¿eh? Pues la Adriada seguro que no la quiero. Y el Wish o el Scape Shift. Si llego, complicado llegar a esto. Mejor el Wish o el Scape Shift. A ver. Mi oponente se ha quedado la mano en 7. Me voy a quedar esto. Un poco mierda, pero bueno. Línea de las trampas. Vale. Troco Justi. Gracias por el follow. Bueno, si no me hace Draco turno 2, prácticamente esto es como si hubiese hecho un Morgan a 6. A ver si tiene una Shockland y ya se pone en 18 el solo sin ayuda. Siempre nos viene bien. Dos líneas. Vale. Las míticas de Lugue o falsas de los chinos. Bueno, bueno, las cartas falsas de Yu-Gi-Oh. Por lo menos las cartas falsas de Yu-Gi-Oh se notaban a la Lego antiguamente. Ahora las cartas de Magic, complicado. A ver cuáles son falsas y cuáles no. Me acuerdo de la rastra por las metamorfosis para juntar mi dragón de tres cabezas. Sí. El dragón ese era complicado de conseguir. O sea, por lo menos en real. Draco. Vale. Tengo un mazo de mecanismos. Este mazo era bueno, ¿eh? El mazo de mecanismos fue bueno mucho tiempo. Y le puedo matar a hacer que sacrifica una cosa. Barsic. Vendrá otro. Tendrá un fa. Primero va el titán. Un poco caro ahora mismo para lo que va mi partida. Tengo por ahí las esfinges. ¿Qué esfinges? Las esfinges que salían con el Return from Different Dimensions. Estas cartas eran muy malas. No valían. Nunca valían nada. Los gadgets eran la hostia. O sea, el mazo de los gadgets era súper bueno. O sea, ¿de acuerdo? Luego volvió a ocurrir, pero que era un mazo que te montabas en plan con cuatro mazos, con tres mazos de inicio te montabas un mazo que podía ganar un torneo decente. A mí las leyes nuevas me parecen muy bien. Pero son buenas. Es que hacer esta especie de Ultron es bastante bueno. Turn 2 es el bicho este. A ver, ¿qué has mandado ahí? Claro, las esfinges estas. Pero las esfinges estas nunca valieron nada, ¿eh? Cartas no valían nada. Ya lo he abierto, lo he abierto. Vale, opciones. Este es nuestro turno 4. Podemos hacer opción A, anillo. Opción B, wish. Opción C. Creo que voy a hacer la opción. A ver. Creo que tengo que hacer el anillo. Un poco mierda. Ya está la mierda del brazo. Yo nunca jugué con esa cosa. Creo que voy a hacer el anillo y ver a dónde llegamos con ello. El ponente tiene a Fon, pues bueno. El ponente tiene Fon, Inturrinos, pues bueno. Vale, no tiene Fon. ¿Qué va a hacer Tishana ahora? Lo voy a robar. Pega de 7. Bueno, sin más. Ero un niño de 8 años, te ponías eso en el brazo y te sentías Kaiba. Bueno, te sentías mejor que Kaiba. Pega 7. Otro Draco. De este otro anillo. World's of Rae. Le gana 5. Pues no es bueno. Vamos a perder dos veces contra Rhinos. A ver. Mi plan era hacer esto. El Pick Your Poison y matarle eso. Pero no tiene pinta. Entonces le mandaba a uno. Prendo eso. He hecho Wish este turno. He hecho Wish este turno. No le puedo matar los Dracos. Le he hecho Wish el turno anterior. Te mato un Draco. Pero bueno, siempre. Es que no sabes la carta que tiene tu oponente en mano. Y depende de lo que tenga, pues una cosa u otra. Porque entonces ahora nos permitía. Si hacíamos anillo. Y no me hacía Fon. Le tenía Violent. Pues ahora podía hacer. Me había 11. Hago Wish. Cojo el explosivo. Le rompo el Violent. Y pues bueno. Tengo un plan. Pero... Yo creo que me muero, ¿no? O sea. ¿Alguien ve alguna opción para escapar? Porque yo no. Dos Dracos. Por robar. Pudiese poner otro anillo. Pues sí. Pero... Venga. Me voy a robar, ¿vale? Robo, 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 robo. No te vas a girar. No, claro. Está... Lo han vuelto idiota con el Tizana. No. Yo creo que nada, ¿no? Voy a hacer esto igual a dos aquí. Y... Me voy a uno. Bueno, yo qué sé. Le voy a matar la Tizana por lo menos. Ah, no. No, es que tampoco puedo matar a la Tizana porque tiene protección. Vale, vale. Ya está. Oponente. Me has ganado con tus cosas. Perfecto. Y sí. Ni siquiera puedo matarle a la Tizana. Bueno. 3-2. Hemos ganado... Hemos partido contra Rhinos. Hemos ganado al resto de gente. La Rhinos. Lo he dicho. Es un mazo de tempo. Los mazos de tempo siempre te vienen mal. La verdad es que no nos hemos robado nunca ningún Caliz. Y... Esta ronda. Las dos que he perdido me he hecho un Mulligan a 5. Incluso a 4. Una de ellas. Seguro que eso no ayuda. Pero bueno. Al final... Mazo bueno. Ahora... Entonces, la Rhinos tenía un pequeño problema. ¿No saben en Stream Deckers la Living? Sí, sí que salen. En otros. Y ya para el próximo día de Invernaciones de Banquillo. Pff. Poco mierda, ¿no? No tengo que ver FOB en el site de Armored. Pero la FOB no te quita el Draco. Te quita solo la línea. Es que... Que no te solucione esto. O sea... El problema es que parte de la Rhinos antiguamente es que muchas veces no tenías una de tus 8 cartas de cascada de mano. Entonces ahora tienes la opción de tener tus 8 cartas de cascada más el Draco natural. Más el Draco con la línea. Entonces lo hace mucho más resiliente. Buen mazo, ¿eh? La Rhinos esta está bastante loca. FOB más bosejo. Por ahí no pasan. Ya, ya. Pero bueno. Al final tener que tener muchas cartas pues no es el plan, ¿no? El mazo me ha gustado. Jugaría la misma lista prácticamente. No cambiaría ni una carta. La base me ha gustado tal como está. 28 lands. Los Titanes son un poco flojos. Pero bueno. No me disgustan por tener X masa crítica. El resto de cosas, perfecto.